¡Hola amigos! Bienvenidos a Cocinando con Jekyll, este es otro de nuestros espacios donde cocinamos con nuestros artistas favoritos, con aquellos famosos que hace algún tiempo no hemos visto en la pantalla, pero que siguen cantando, siguen actuando y el día de hoy es el caso del invitado especial que traemos, un talentoso cantautor cubano que realmente pegó muchísimo en Cuba, pasó por varias agrupaciones, una de ellas Mayahuacán, luego Iraquere y por último hizo su propia agrupación. Seguramente ya sabes de quién se trata, Carlos Manuel y su clan, ahora en Miami, hace algunos años ha hecho historia también con muchos temas, ahora mismo promociona algunos de ellos y hoy lo tenemos con Jekyll en nuestra cocina para cocinar unos taquitos. Vamos a ver de qué se trata esta receta, tome papel y lápiz para que vea bien los ingredientes, suscríbanse, esto es Cocinando con Jekyll. ¿Dónde está la gente mía? ¿Cómo te ha ido para arriba ahí? ¿No quiere bailar? A ver, los menores Una uña malandicha Un, 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 un. La receta de hoy no tiene nada que ver con esto, es algo diferente pero bien rico. Cuéntanos, bienvenido. Deberíamos haber hecho un pie de manzanas. Un pie de manzanas. Bueno, vamos a darlo para la próxima. Yo sé que eres fanático a la cocina. Sí, me encanta. Además de la música, también eres buen cocinero. Sí. ¿Qué dice la gente? La gente le gusta. Yo meto mis andofias y mis cosas, pero me sale bien. Bueno, bienvenido Carlos Manuel a este espacio, a Cocinando con Jekyll, un programa divertidísimo donde vamos a aprender contigo y yo te voy a ayudar también. No te voy a dejar solo... Es que voy a aprender soy yo. ¿Sí? Sí, porque yo lo hago, pero... ¿sabes? A tu manera. Al trozo, como decimos lo cual. Pero no, sí, la gente dice, él nunca ha estudiado. Sí, en YouTube están todas las recetas. Yo, tú sabes, te metes y he aprendido poquito a poco a cocinar y me encanta. Me gusta mucho, me gusta mucho cocinar. Es lo que más me... Cuando yo estoy estresado. Eso es lo que te... Cosas que me pasan. Eso es lo que me desestresa. Lo que te saca del estrés. Me pongo a cocinar y ahora que yo cocino es cuando entiendo a mi mamá. Cuando me hacía una comida que yo no le decía que estaba rica ni... Ni... Ni delgado. Que uno se siente tan mal. Cuando uno cocina, lo que más le satisface es que la gente diga, wey qué rico te quedó esto. A mí me pasa lo mismo, a mí me pasa lo mismo. Yo igual cuando preparo algo y hay alguien que me elogia a la comida. Te debe pasar lo mismo que a mí con las canciones. Exacto. Cuando grabas algo que la gente dice, eso no sirve. O cuando grabas y a la gente le gusta... Sé que eres fanático a la comida peruana. Sí. De verdad que sí, eh. Yo soy fanático a la comida peruana. Te gusta el ceviche... El ceviche, el lomo saltado, el papa... A mí me gusta todo. Y gallina. Y gallina. Yo conozco mucho... Desde el año... Tú sabes que la canción de Agua Fría se pegó primero en Perú y después en Cuba. En Cuba yo cantaba la Agua Fría y la gente se me quedaba así, mira. Y este cuando termina... Era así. Era así. Porque la gente piensa que todo el tiempo fue éxito. No. Ahora que nosotros estamos aquí en Estados Unidos tratando de volver a... Me está pareciendo que estoy viendo la misma película. La gente... Unos empiezan a hablar bobería. Otros que te quieren muchísimo aunque no seas millonario, aunque no estés pegado. Y otros que el público no te crea hasta que no lo hace. Entonces... Eh... En Perú... La canción de Agua Fría se pegó primero que en Cuba. Ya. Después como tuvimos éxito en Perú... Eh... En Cuba empezaron a reconocer mi carrera y qué sé yo. Y después golpeamos, ¿no? Pero... Lo que te quiero decir es que cuando fui en el año... En el año... Eh... ¿Cuándo fue? En 99 creo que fue que fui a Perú por primera vez. A Lima, Perú por primera vez. Me quedé encantado con la cocina peruana. Me gustan mucho los ceviches. Entonces... Me di cuenta que en Perú... La gente no tiene idea de qué cosa es Perú. Perú es un país que tiene muchísima cultura asiática, africana, española... Si... Una mezcla. Entonces... Todo eso... Es por eso que la comida es tan rica. Ellos tienen de todos lados. Tienen de todos lados y... Y... Yo soy fanático. Yo soy comelocco. Ya me empujaste. Tengo... Tengo que ir a Perú. Tengo que ir a Perú para probar y degustar. Sí, sí. De verdad un buen ceviche. Además... Eh... Te voy a decir. Creo que es el segundo... Están en la cocina en segundo lugar mundialmente. Mundialmente. Yo no lo sabía. Y yo digo, pero qué comida tan rica ustedes. Entonces... Ya la gente que sabe me decía. Oye... La comida peruana es una de las... De las... De las... Eh... Comidas más... Más... Más top del mundo. Bueno. Ya estamos casi listos. Aquí tengo el delantar. Para que te lo pongas. Sí, sí. Hay mucho calor. En la cocina siempre hay calor. Yo sé que tú eres una persona... Calurosísima. Calurosa. Pero bueno. Estamos en la cocina. Es un programa típico. Eh... Miami es... Un eterno verano. Es la ciudad del sol. El calor siempre... A mí... A mí me gusta mucho Miami. Porque se parece mucho a mi Cuba. A Cuba, sí. Hay muchísimo calor. Lo que pasa es que aquí tenemos... Muchísimo aire acondicionado. Muchísimo... Todo es como aire acondicionado. Y que en Cuba... Pasamos. Tremendo calor. A mí me encanta Miami también. Aunque el calor... De verdad... Es insoportable. Como decimos algunos cubanos. Yo... Yo prefiero el calor. Sí. Que no el frío. Yo prefiero el calor. Bueno, vamos a comenzar ya con el proceso de elaboración de esta receta que son unos tacos de pollo. Van a tener el toque especial que van a ser elaborados por las manos de nuestro querido cantante, músico, Carlos Manuel, que nos acompaña en el espacio de hoy. Vamos a explicarle a nuestros amigos seguidores cuáles son los ingredientes que vamos a utilizar para esta receta. Yo sé que se pueden combinar y se pueden utilizar otros. Esto también es al gusto. Vamos a explicarle a nuestros seguidores qué vamos a usar. En este caso, a ver. Cuéntanos. Bueno, aquí tenemos lechuga, aguacate, pollo, cebolla. Esto es una... Un secreto. Eso es un secreto. Porque eso es yogur con... Menta, un poquito de limón. Un poquito de limón. Es una salsa que... Te vas a explicar tú cómo se hace. Sí, sí. Esa sí la aprendí hoy. Yogur, limón, menta y qué más. Y un poquito de sal y pomino para darle el toquecito. Tenemos que probar esto ahorita. Y esto aquí tenemos... Las plantas aromáticas. Las plantas aromáticas que es cebollino, tomillo, orégano y albahaca. Eso es para, a la hora de saltear nuestro pollo, darle un toque especial. Los condimentos y las especias, usted puede elegirlas al gusto. Por supuesto, las tortillas. Las tortillas, claro. Yo sé que esta receta es bien fácil y todos nuestros seguidores, en este caso, tus seguidores también, la van a seguir y la van a hacer en casa. Sí. Vamos a comenzar con el proceso de picar la cebolla. A ver. A ver. Como tú quieras, puedes cortarla. Porque realmente lo que vamos a hacer es saltear la cebolla con el pollo y los demás ingredientes. Yo voy a ir encendiendo acá la llama. Entonces cuéntanos, Carlos, qué estás haciendo ya por estos días. Más o menos en tu tiempo libre, qué te dedicas. Yo sé que el tiempo libre de un artista es bastante poco. Tiempo libre es bastante poco. Yo sé que más o menos te la pasas durmiendo seguramente para descansar. Bueno, duermo muchísimo porque tú sabes que la medicina de la voz no es ni la miel de abeja ni la medicina de la voz es el sueño, descansar. No te ha hecho llorar la cebolla, ¿no? No. Tú sabes, no. Es que la cebolla blanca no es muy llorona. La roja, sí. La cebolla roja. En seguida que la aplico, se... A ver, muy bien. Y el corte creo que perfecto, ¿eh? Bueno, yo sé, yo corto la cebolla... ¡Ay! Me parece para un de hoy. Yo corto la cebolla de diferentes formas. ¿Qué tal? Te quedó muy bien. Es esta. Esta es la maderita. Perfecto. Entonces vamos a saltear la cebolla. Aquí ya está la sartén. Vamos a ponerle un poquito de aceite. Me da las manos, cabrero. Sí. Ya, entonces, bueno. Pues aquí ya es todo tuyo. Te doy el espacio ya. Mira, por acá está el aceite para saltear la cebolla. Vamos a ver si tengo... Tú me evalúas. Tú me evalúas. Tú me evalúas. Yo te evalúo. Por el momento va bien. Por lo menos el corte de la cebolla me ha sorprendido. Le has dado un corte perfecto. Ajá. Yo diría que perfecto. Entonces vamos a saltear la cebolla. Sé también un secar la juliana. A juliana. Me gusta también así. Ahí tienes la cebolla. Por acá. Los condimentos pueden ser al gusto. Hemos querido utilizar el tomillo. Me gusta mucho el tomillo. También el orégano. ¿Sal no? No, no. No necesitas ahora. No, ahora no vamos a ponerme sal. Al final le ponemos un poquito. Tú sabes, yo siempre trato en nuestras comidas, cuando preparo algo, no ponerle mucha sal. Sí. Para también cuidarnos. Es muy importante seguir siempre estos consejos. También el azúcar. A ver. No sé, yo me imagino... ¿Se oye tú lo...? Sí. ¿Puedes darle un cortecito? Yo me imagino que un artista, como tú y muchos que nos están viendo, llevan a cabo a veces una dieta, sobre todo algunos alimentos en específico. Pero, mayormente, ¿qué es lo que tú...? Es un buen desayuno. Yo sé que el desayuno tuyo es bastante tarde. Chicos... No, no, no. No creas, no creas. Que a veces... Cuidado, bajalo un poquito. Yo no tengo una dieta así, tú sabes. Lo que hago es, cuando me veo un poquito, como ahora que se me están saliendo un poquito las masitas por aquí, como poquito. Trato de comer poquito y... Pero, tú sabes que no es... Comer bien. El tema de la dieta no es que muchas personas a veces creen que dejando de comer bajan de peso. No. No, al contrario. Tenemos que tener una dieta balanceada. Por supuesto, no precisamente hay que dejar de comer, sino que tenemos que comer cada ciertas horas del día. A veces estamos en la calle y una alternativa más es llevar con nosotros una banana. ¿Tú sabes la banana cuánta proteína...? Yo me como casi una todos los días con la proteína. La proteína... La proteína del... ¡Hey! De el gimnasio. Yo ahí es donde yo aprovecho porque no... ¿Qué pasa? No te gusta. Yo aprovecho y me como una... Comérmela así, entera... No te gusta. No te gusta. Pero en un batido con proteína así. Y es muy bueno la... Con mantequilla y maní. Me encanta. A Mauri Gutiérrez me dijo un día... Eh... 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 El plátano... La banana es muy buena para la hoz. Y es verdad. Sí. No sé si es el potasio que tiene, no sé qué... Pero es súper bueno. Así que a todos los cantantes... Que les recomiendo que coman bastante plátano. Bastante plátano. Plátano. Que eso es... A todas dos horas, eh. Eso es muy saludable para la hoz. De verdad. Entonces bueno, eh. Aquí ya tenemos la cebollita salteada. Ahora... El... El... El pollito. Después de abajo... Te voy a ponerle alguna especiesita. Se la puedes poner ahora. ¿Cómo es que tú le echas? A mí realmente no me gusta el picante. Yo sé que hay muchas personas... Ahí se le podía poner también... Bueno... Taco que se respete, llega picante. Llega picante. Para los hermanos mexicanos... También me gusta muchísimo la comida mexicana. Porque a mí me gusta mucho el picante. Yo estuve en México. Y la verdad que toda la comida... Hasta los dulces de niña... Llevan un poquito de picante. Bueno... Yo la primera vez que fui al DF México... Fue con el grupo Irakele. Y me molesté muchísimo con los mexicanos. Porque hasta las papitas... Tenían picante. Y yo decía... ¡Ah! ¡Picante! Después... Eh... Eh... Tuve una relación con una mexicana. Eh... Y estuve... Eh... Me tuve que... Que acostumbrar al picante. Y créanme... Que lo que hacemos los cubanos... Que hacemos así... ¡Ah! ¡Ey! ¡Eso ha picado mucho! Claro... Y nos ponemos súper majadero... Y súper mal criado... No es así... Cuando tú... Le coges el gusto al picante... Yo... Cuando estaba con... 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 En... Cuando tú te das cuenta... Que no pica tanto... Que es... Es solamente... Mal criada es tuya... Eh... Ya tú empiezas a cogerle el gusto al picante... Y... Quiere... Quiere que te diga una cosa... Me pasaba... Eh... Quince días en México... Y cuando regresaba a Miami... La comida que no le echaba picante... Para mí... No... 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 No sabía... Vamos a ponerle... El pollo... Vamos a ponerle... El pollo... Que ya previamente... Está cocinado... Podemos usar también... Cualquier... Unas pajitas también... De ren... Es al gusto... Podemos ponerle también... Un poquito de... De vino blanco... Esto también es al gusto... Eh... Ya se va sintiendo el olor... Eh... Lástima que nuestros amigos... No pueden pues... Percibir... El rico... Que se siente... Si... Si... Va quedando muy bien... Si... Va quedando muy bien... Después lo... 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 Lo vas a hacer un poquito... Lo dejamos... Como tú quieras... Realmente... Bueno... Vamos a hacer una pequeña pausa... Para seguir aquí... Cocinando con Jaquiel... Hola... Mi gente... Soy Yacarta... Y te invito a... Que te suscribas... Al canal... Cocinando... Con Diego... Para que vean... Los artistas... De tu preferencia... Y la buena comida... Chef... Y respeto... Pa ti... Te quiero... No mames... bueno quedo riquísimo, le pusimos un poquito de sal, huele bien, huele bien, le pusimos también un poquito de mojo al final, para dar ese toque que estamos buscando, a mí el picante realmente no me gusta, yo sé que los amigos, tienes que trabajar en eso, tú sabes que yo vi una actriz una vez en la televisión, creo en un programa de don Francisco, no sé dónde, que decía, no me gustan las aceitunas, tengo que trabajar en eso, y yo de pronto me quedé, bueno si no te gusta, no te gusta, que hay que trabajar en eso, y si, cuando uno no conoce una comida, porque su cultura, que me ha pasado, me pasó con el sushi, la primera vez que he probado el sushi, yo no me gustó para nada, yo decía, ¿a quién habrá inventado la comida? claro, yo no me la comí como se debe, como yo no sabía, no tenía la cultura de eso, la primera vez que probé el sushi, no me gustó, y después me hice fanático del sushi, por eso le digo a la gente, que cuando no le guste algo, que trabajen en eso, déjame probar, déjame buscarle la, la, la esposa mía no le gustaba el pescado, no, ningún tipo de pescado, nada, he asentido el olor del pescado, no sé, quizás, quizás nosotros los cubanos nos traumatizamos por el olor de puré, de cuba, y no nos gusta, y nos repugna el pescado, porque la verdad que el pescado es una comida complicada para, 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 para consumirla, pero, después que uno aprende, como es que se comen las cosas, es cuando le empiezas a encontrar, el porqué, el porqué, el porqué, es, 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 es aprender, es aprender, sí, todo es aprender, no se puede decir, no me gusta, sin antes probar, no, probar y probar bien, porque, no es probar, yo probé el sushi por primera vez, me lo comí como si fuera arroz, a ver, y lo cogía, y lo mordí, y, 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 así no es, yo, yo, yo pienso que la gente, debe, primero, conocer de dónde sale, el origen, el origen, la historia, como es que, tú sabes que el ceviche, es una comida peruana, se inventó, es decir, lo, lo hacían los pescadores, cuando se metían mucho tiempo en el mar, ellos, hacían eso con limón, porque parece que no tenían, no tenían candela, o no sé qué, y, y uno va entendiendo, como es que se cocina, como es, es decir, es, es, es un problema de cultura, es, es, es que aprender, si aprendemos, lo podemos disfrutar todo, 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 todo se puede disfrutar, claro. Bueno, y aquí está, la sartén, vamos a calentar un poquito las tortillas, a mí me gusta ponerle un poquito, de aceite, no mucho, porque si no, entonces, se van a tostar, tú sabes que yo a veces, tú sabes que a veces me como estas tortillas, así, con aceite, de oliva, y sal, y me las como así solo, como tostadas, sí, ajá. Bueno, entonces, vamos a ir poniendo algunas, yo sé que nuestro equipo, está deseoso de probar, no, porque terminemos para probarlas, porque esa es la parte que más le gusta a Ana, aunque yo sé que Ana lleva a cabo una dieta, pero a ella le encanta a probar todo lo que hacemos. Ya, yo creo que, yo creo que así ya. Sí, vamos a hacer solamente una pequeña muestra, después hacemos un poco más para nuestro equipo. Entonces, ya tenemos aquí, vamos solamente a calentarla, si usted gusta o quiera hacer más cantidad, puede hacerlo, y colocarlo en una toalla limpia, como un pañito, que esté limpio. Yo, ¿y puedo hacer un papel toal? Sí, bueno, también para que conserve, y se mantengan como calientes, y a la vez como que no pierdan esa humedad, y se los sequen. Esos trucos hay que aprender. Bueno, ya tenemos aquí, entonces, el aguacate. Una de las cosas que más me gusta. El aguacate, entonces, lo picamos. Sí, a gusto. Me gusta mucho el guacamole. Ah, a mí me gusta mucho. Yo pensaba, en los taquitos se le puede poner guacamole. Yo pensaba que tú ibas, cuando yo vi el aguacate, yo pensaba que tú ibas a... Sí, pero tenemos que hacer pico de gallo, tú sabes, es un poco más engorroso, lleva un poco más tiempo. Mira, a ver, a ver, a ver. Ahí. Un secreto, tú sabes, para conservar nuestro aguacate por más tiempo, además de conservarlo con la semilla, es ponerle jugo de limón. Ahora mismo, por ejemplo, si lo queremos conservar y que no se nos oxide rápidamente, le ponemos un poco de jugo de limón. Entonces, ya tenemos nuestras tortillas, están listas, calientes. A mí de la comida mexicana, lo que más me gusta es la manera en que se prepara. Es todo bastante artesanal. No lleva mucha preparación industrial, que a veces preparamos cosas que ya están como hechas. Es todo como manual a la hora de hacer las tortillas. Lleva mucho tiempo también la cocción y la elaboración de las tortillas. El mole, me encanta. El mole, no sé si te gusta. A mí la comida mexicana también me gusta mucho. Ya, entonces, aquí tenemos nuestras tortillas. ¿La podemos pasar? Ese país también tiene muchas, muchas culturas. Y en la música también. Vamos a pasarlas por este papel. Esa no me la sabía. Para también la grasa, el exceso de grasa, eliminarlo. Hay que mantenerse en forma, recuerde. Y esto es una manera también de evitar el exceso de la grasa. Que, por supuesto, de muchas maneras, hay personas que a veces dicen que no... Un ejemplo, están haciendo una dieta, pero entonces comen mucha ensalada. Y entonces a la ensalada le echan tanto dressing que no saben que realmente es peor lo que están haciendo. Y a veces dicen, no, estoy comiendo muchas ensaladas, lo único que comen. Pero al ponerle el dressing es como que prácticamente no estás haciendo mucho. Porque el dressing tiene mucha grasa. Eso es lo más rico, el dressing. Sí, el dressing. Hay muchos dressing que se pueden hacer natural. Podemos aromatizar nuestros vinagres. Porque nos gustará siempre lo que hace daño y lo malo. ¿Sabes lo que dice? El frácanos fritos. Dice Willy Chirino, a mí me gusta lo prohibido, lo inmoral y lo que engorda. Está bueno, está bueno. Un saludo para Willy Chirino. Un saludo desde este espacio. Entonces ahí tenemos ya el aguacatisco. La ensalada. La ensalada no puede faltar en nuestras comidas, muchachos. Con nuestros amigos. Vamos a poner algunos de los ingredientes para que nuestros seguidores vean. Acostumbrado a los aguacatones de mi país. Y esto como que me choca. No parece un aguacate. Entonces acá está el pollo. Que ya por supuesto está listo. Está salteado con la cebolla. Recuerden que podemos incluir otros ingredientes también o podemos sustituirlos también. Si no quiere pollo puede hacerlo con pescado. Puedo hacerlo también con unas fajitas. Es al gusto. Acá está. Nos faltó el cilantro. El cilantro, sí. A mí me gustan mucho los tacos al pastor. Las quesadillas, las quesadillas, los chilaquiles. Bien picosos. Bueno, vamos a hacer una pausa para ya casi que terminar el proceso de elaboración de estos deliciosos tacos. Que estoy seguro van a quedar riquísimos. Estoy loco para probarlos. Vamos a una pausa. Bueno, ya está el pollo listo. Igual que los demás ingredientes, las tortillas, las hemos calentado. Yo sé que a ti te gustan un poquito tostaditas. Sí, a mí me gustan tostaditas. Pero bueno, hice algunas que no son tostaditas. Claro. Queremos por acá la ensaladita. En este caso vamos a usar aguacate y lechuga. Puede ser al gusto, amigos. Se faltó el picante, güey. Pero ya tenemos por acá listo el pollo, listos los vegetales, las tortillas. Y este dressing que tiene un toque especial, el cual les recomiendo que lo preparen en casa. Es la mezcla del yogur griego con un toque especial del jugo de limón. ¿Dónde encontramos yogur griego? ¿Griego ese? Lo podemos en cualquier supermercado. ¿Se llama así? ¿Griego o yogur griego? Yogur griego. Grit Yogur. Bueno, bueno, no es griego. Exacto. Lo hemos mezclado este yogur con jugo de limón, un poquito de comino, un poquito de jugo de limón, así, tú sabes, natural. Y la sal. ¿Ya? Es un dressing bien rápido. Le puedes poner cilantro. Es bien fácil. Entonces, bueno, te invito... Yo le echaría cilantro porque a mí cilantro me encanta. ¿Te gusta el cilantro? Bueno, ya te invito a que montes o que prepares ya... A montarlo, ¿eh? A montarlo, ¿eh? A montarlo aquí para que se vea, para que se vea, para que se vea. Quiero que las prepares, a ver cómo vamos a ponerlas. Bueno, a ver si tú me evalúa, a ver si lo preparo y yo. Es bien fácil, amigos. Recuerden que pueden combinar otros ingredientes, pueden ponerle lo que gusten. A mí me gusta mucho el pollo y mayormente lo que más como es pollo y tuna también. A mí el pescado también se puede hacer de taco, se puede hacer de pescado. Le ponemos una lasquita de aguacate, ¿verdad? Aguacate. Y ahora, un poquito de lechuga. Un poco de lechuga. Ya le he picado un poquito de esta lechuga. Se le puede poner también cebolla, si quieres, Wallace. Le pueden poner cebolla, si gustan. ¿A quién le gusta la cebolla cruda? Tú sabes que es un excelente antioxidante. Y a mí me gusta la cebolla como sea. Para después besar a una mujer no, pero... No, ¿verdad? Podemos usar los ingredientes que tengamos en casa. A veces queremos hacer algo diferente. Tú mismo me decías que habías hecho un arroz frito hoy en casa. ¿Cómo te quedó? Buenísimo. Bueno, fíjate si me quedó bueno, que ya no quedó. No quedó. No quedó, se lo comieron todo rapidísimo. Que me gusta, me gusta que se acabe. Te voy a poner un poquito de dressing. A ver. Eso también es al gusto. Hay quien le gusta poner un poquito de jícama también. No sé si te gusta la jícama. Entonces ahora esto es así ya. Yo quiero que lo pruebes. Yo quiero que el cocinero pruebe el primer taco. En cámara, en cámara. Se me está haciendo la boca agua. De verdad. Bueno, vamos a una pequeña pausa para seguir aquí cocinando con Jaker. Hola mi gente. Soy Yacarta y te invito a que te suscribas al canal Cocinando con Jaker. Para que vean los artistas de tu preferencia y la buena comida. Chef, mi respeto para ti. Te quiero, mamá. Aquí está. Resultado final. Se ve riquísimo. Yo estoy seguro que está delicioso. Aunque ya Ana probó y me dijo que estaba bueno. Sí, estaba bueno. Bueno, yo te doy las gracias, Carlos, por habernos acompañado. Tengo este libro para que sigas aumentando tus conocimientos en la cocina. Bueno, espero lo disfrutes y en el próximo estés con esta receta. Venga. Gracias. Vamos a una pequeña pausa para seguir aquí cocinando con Jaker. Y sí, es un placer ya encontrarme muy bien acompañado por nuestro invitado especial de hoy, Carlos Manuel, muy conocido. Este salsero cubano que realmente hizo pegar muchísimas canciones y las sigue pegando ahora mismo. Todos recordamos la manzana en la cabeza. Y miren que hoy se desarrolló muy bien en la cocina con Jaker. Muchísimas gracias por acceder a nuestra invitación, por acompañarnos el día de hoy en Cocinando con Jaker. ¿Cómo estás, Carlos? Bueno, estoy muy bien y muchísimas gracias por invitarme al programa. Bueno, nosotros encantados. Bueno, para empezar, todo el mundo me dice salsero. No sé por qué le ponen el nombre de salsero a uno. Cuando cantaba Carapacho para la gigantea me decían trovador. Ahora me dicen salsero, mañana no sé cómo me dirán. ¿Cómo te identificas tú mejor? Soy cantante. Yo canto, desde que empecé a cantar, canto de todo. Después, las canciones que más se pegaron fueron La manzana en la cabeza, Mala cantidad, que tampoco es salsa. Como timba. Es una fusión de timba con música contemporánea cubana. Y no sé por qué la gente me llama salsero, pero en todo el internet está salsero, no sé qué. Pero quiero decirle a la gente que no sé por qué me dicen salsero. Pero he cantado muchísimo género. Pero como la manzana... Y es que también me llama la atención porque la manzana tampoco es salsa. La manzana es una fusión de timba con cosas, ¿sabes? Y que yo le puse a esa fusión moña en Cuba. Diciendo, ¿dónde está la gente que le gusta la moña? Y por eso es que ahora quiero llamarle la atención a la gente, ¿no? No soy salsero, soy cantante. Bueno, y me disculpas a mí también. Muchísimas gracias. La gente no tiene culpa. Es una manera de... Es para... Pues no sé por qué siempre me ponen y me llaman a los festivales de salsa. Todo salsa, salsa. Y digo, pero si yo canto cualquier cosa. Qué bien. Muchísimas gracias por invitarme al programa. Hice unos tacos de pollo bajo la tutoría de Jekyll, ¿tú sabes? Pero creo que me quedaron bien. Sí, cómo no. Se veían muy ricos y después los vamos a probar en el final del programa. Carlos, me encantaría hablar un poquito de todo lo que hiciste en Cuba. Allá fue que diste tus primeros pasos en el mundo de la música, donde te hiciste famoso para el público cubano. Pasaste por Mayohuacán, por Iraquere, estas orquestas que seguramente fueron una escuela para ti, hasta formar tu propia agrupación, Carlos Manuel y su clan, que tanto sonó en Cuba y de donde tantas personas te identifican, ¿cierto? Ajá. Sí, empezamos temprano. Bueno, empecé en el grupo Mayohuacán con 19 años. Fue cuando empezó aquello de Carapacho para la jicotea. Después de Carapacho estuve 10 años que no se escuchaba mi música, como ahora que estuvimos un stand-by bastante largo. Después de eso fue como, mientras me demoré muchísimo, pero después le dimos muchísimo también, que eso es lo que también quiero decir a la gente, que hace rato que no me escuchan la música, hay mucha gente que me llama y me preguntan esto, ¿sigues cantando? Le digo, nunca voy a dejar de cantar. Siempre voy a cantar y voy a cantar cada vez más. Yo nací para eso y quiero que sepan que ahora vienen cosas nuevas. Hay una nueva efusión de reggaetón con timba, con salsa. Mira qué bien. Entonces ahora salió La zorra primero, que fue un tema que me sonaron aquí en la ciudad de Miami bastante. Quiero agradecerle al radio por eso. Y a la gente le ha gustado muchísimo. Ahora viene un tema que se llama La Bomba. La Bomba, La zorra, La Bomba. La Bomba, La Bomba es una bomba. Dice, en el cielo esto es una bomba, en la tierra esto es una bomba, para que baila y para que lo intenta, para que me quiere, para que... Se oye bien, se oye bien. Esto es una bomba. Así que esperen La Bomba dentro de poco. Vamos primero a hacer el video de La zorra y preparando y calentando motores con La Bomba. Watch out, ¿dónde está la gente mía? Seguro que sí, Carlos. ¿Y dónde te estás presentando en estos últimos tiempos, con tus nuevos temas, con qué grupo estás cantando en solitario? ¿Tienes alguna agrupación? Claro, tenemos una orquesta, una orquesta con buenísimos músicos. Estuvimos en el Latin Fest el sábado pasado. Qué bien. Y ahora estamos haciendo algunas presentaciones por Miami, tenemos un festival de salsa también en la Ciudad de México. Vamos a hacer una gira también por Colombia. Todavía no quiero dar fecha porque hay que ajustar algunas cosas. Y muchísimas sorpresas. Hay un reality show en camino también. Mira qué bien. Eso sería como una nueva etapa para Carlos Manuel. Ya has participado ya en otros. Sí, hay que darle duro a la gente, hay que darle duro al público. El público necesita, lo he sentido que la gente me... Oye, ¿dónde estás? Te quiero ver. Tú sabes, cuando uno sale de Cuba, a uno lo prohíben en tu país, te prohíben en todas partes del mundo donde hay cosas cubanas o instituciones cubanas, ya tú no puedes estar más. Eso es lo más difícil que tiene. La gente le echa la culpa a Miami. Miami no tiene nada que ver con eso, caballero. Es difícil, pero es mejor. A mí me gustan las cosas difíciles. Las cosas fáciles son facilitas porque cuando tú logras las cosas difíciles, la gente te aplaude más todavía. Entonces yo no me pongo molesto. Digo, ay, qué malo que me hicieron esto. Yo voy a seguir trabajando. Mientras más duro me la ponga, mejor música voy a hacer. Así que muchísimas gracias a Jake por invitarme al programa y que Dios los bendiga a todos. Bueno, Carlos Manuel, para rato, vamos a esperar tus videos, el de la zorra, el de la bomba, y queremos verte cantar en vivo, queremos verte en televisión. Gracias por haber accedido a nuestra entrevista y eso es lo que pasa, que muchos cubanos se alegran de recordarte, de verte en este programa, de saber que continúas en el mundo de la música y cosechando éxitos. ¿Y cómo te podemos encontrar en las redes sociales? Me imagino que manejas... En Instagram es carlosmanuel-music y Facebook es carlosmanuelprunea. Qué bien, qué bien. Algo más que quisieras decir a aquellas personas que te siguen, a los cubanos que quizás no te ven hace mucho tiempo. Bueno, lo que queda es decirle que tengo más fuerza que nunca. Voy a hacer una música interesantísima para todos ustedes. Estoy demorándome un poquito porque no quiero salir con lo mismo ni quiero... La manzana no es carlosmanuel. Como antes, a mí me llamaba la atención que me decían la canción tuya es el carapacho, tú no puedes dejar de cantar eso porque esa es la canción que te dio a ti y ahora me lo dicen con la manzana. Y carapacho tuvimos que... que no cantarla más para que entrara a los otros temas. Ahora con la manzana está pasando lo mismo. Me disculpa la gente que me pide la manzana y yo no la hago porque... porque gracias a que no... a dejé de hacer la manzana, de cantarla en vivo, empezó a entrar la zorra, ahora entra la bomba. Si tú sí has recostado, como le digo a la gente, si has recostado a los éxitos que tuviste anteriormente, te vas a quedar en esos éxitos. Entonces, la carrera mía no es manzana, ni es carapacho, ni es ninguna canción. La carrera mía es bastante larga. Todavía mi carrera no ha empezado. Qué bien. Bueno, ahora pues se va a pegar de seguro la zorra y la bomba. Muchísimas gracias nuevamente y nosotros continuamos aquí en Cocinando con Jekyll. Suscríbanse. Malo, 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 malo. ¿Por qué tú me quieres tanto? Si yo soy malo, cantida. Si yo soy malo, yo soy malo. Si yo soy malo, cantida. Pero mamacita, porque tú me quieres tanto? No, 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 no. A mí. A mí. No soy el fan. Yo soy malo, yo soy malo. Muy rico. Está delicioso. Ese es tremendo cocinero. Eso a la zorra le encanta. ¿Sí? Sí. Cántalo un pedazo. Bueno, pero ¿qué ponemos con la zorra? Tú sabes que Omar de Blanco, que fue quien produjo el tema, que es el presidente de la disquera que me acaba de firmar ahora, cuando me dijo, oye, vamos a hacer un tema a la zorra. Y yo le dije, concho, compadre, ¿tú no crees que decirle zorra? Es complicado. A una mujer, dice, el chico, a ella le gusta hacer zorra, lo que no le gusta es que se lo digan. Y yo dije, bueno, vamos a hacer la canción, porque tú eres jefe, y tú eres el que está. ¿Y cómo dice? Espérate. ¿Cómo dice Dale? Hicimos la canción, dice, ella se la pasa zorriando, toda la vida, le gusta hacer lo, pero que no se lo digan, ella se la pasa zorriando, toda la... Entonces, ¿qué pasa con esta canción? Después que hago la canción, escucha esto. Me llamaron como cinco o seis amigas miren, me dijeron, oye, esa canción me la hiciste a mí, yo soy la zorra. Por internet, la gente me decía, yo soy zorra. Entonces, yo llamé a Omar de blanco, y le digo, oye, compadre, tú tenías razón. A ella, le gusta hacer zorra, lo que no le gusta, se lo odio. Bien, bien, bueno, pues todo un éxito parece que va a ser la zorra, y también la bomba, esos son los más recientes temas de Carlos Manuel. Y recuérdanos, ¿dónde te encontramos en las redes sociales? Carlos Manuel guión bajo music en Instagram, y en Facebook, tú eres Carlos Manuel Pruneda. Y cuando quieran saber de Carlos Manuel, ponen Cocinando con Jaquil en este programa. Suscríbete, suscríbete a nuestro canal, por acá, ¿dónde estamos? ¿Dónde está mi teléfono? Mi teléfono, mi teléfono. Estamos aquí, mira aquí. Ahora mismo lo vas a suscribir. Suscríbete a nuestro canal, a ver, y a los amigos, les recordamos que se suscriban también, y que compartan nuestros videos. Nosotros los estaremos esperando la próxima semana. Gracias a ti, mi hermano, por habernos acompañado. Muchas gracias, Carlos. Suscríbanse al canal de Jaquil, y al mío también. Ay, ¿Dónde está la gente mía? Nos estaremos esperando la próxima semana, en este, mi canal, Cocinando con Jaquil. Chau. 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 Chau.